Cali, quiero, Cristo doquinito Que hazme, cedo, xanadre si joro La bondadía madia sanero, no tengo la brillo Para eso trapezito a kilo, xanadre si joro Dejo a todos los tomes éticos, de ese si joro Dejo a todos los tomes, de ese si joro Xana, yo De ese si joro Xana, yo 08, pali 08, to pino afto Ola y oma da high, rirano de Olo to gang, pitae, su huono de Theliz mazimu ki e pachrydia me di glosza Olo to gang, mu echi, sto mialo, dulexa Paiqsa mazimu na mi zis is allo Fyvgo, petae, me sto aero plano Olo sto paránomo Olo sto paránomo Cristo tokinito, xanadre si joro La bondadía madia sanero, no tengo la brillo Paiqsa mazimu na mi zis is allo Xana, yo Xana, yo Ego cmjeto, xanra, yo Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!